No vale nada la vida, la vida no vale nada Comienza siempre llorando y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo la vida no vale nada Bonito León Guanajuato, su feria con su jugada Allí se apuesta la vida y se respeta al que gana Allá en mi León Guanajuato, la vida no vale nada Camino de Guanajuato, que pasas por tanto pueblo No pases por Salamanca, que allí me hiere el recuerdo Vete rodeando veredas, no pases porque me muero El Cristo de tu montaña, del cerro, del cuinete Consuelo de los que sufren, adoración de la gente El Cristo de tu montaña, del cerro, del cuinete Camino de Santa Rosa, la sierra de Guanajuato Allí nomás tras Lomita, se ve Dolores Hidalgo Yo allí me quedo paisano, allí es mi pueblo adorado Se me acabó la fuerza de mi mano izquierda Voy a dejarte el mundo para ti solita Como al caballo blanco le solté la rienda A ti también te suelto y te me vas ahorita Y cuando al fin comprendas que el amor bonito Lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos en los propios brazos Del que esté contigo Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto Y has de querer mirarte en mis ojos claros Que quisiste tanto, que quisiste tanto, que quisiste tanto Cuando se quiere a fuerza rebasar la meta Y se abandona todo lo que se ha tenido Como tú traes el alma con la rienda suelta Ya crees que el mundo es tuyo y hasta me das tu olvido Y cuando al fin comprendas que el amor bonito Lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos en los propios brazos Del que esté contigo Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto Y has de querer mirarte en mis ojos claros Que quisiste tanto, que quisiste tanto, que quisiste tanto Te solté la rienda Por tu amor que tanto quiero Y tanto extraño Que me sirvan otra copa y muchas más Que me sirvan de una vez pa' todo el año Que me pienso seriamente emborracha Si te cuentan que me vieron muy borracho Orgullosamente diles que es por ti Porque yo tendré el valor de no negarlo Gritaré que por tu amor me estoy matando Y sabrán que por tus besos me perdí Para Dios y en adelante Ya el amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor Que me sirvan de una vez pa' todo el año Que me pienso seriamente emborracha Porque yo tendré el valor de no negarlo Gritaré que por tu amor me estoy matando Y sabrán que por tus besos me perdí Para Dios y en adelante Ya el amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que por tu amor no me interesa Porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor Llegó borracho el borracho Pidiendo cinco tequilas Y le dijo el cantinero Se acabaron las bebidas Si quieres echarte un trago Vámonos otra cantina Llegó borracho el borracho Se fue borracho el borracho Del brazo del cantinero Seguían pidiendo y pidiendo Y le dijo que te toma A ver quién se cae primero Aquel que doble las corvas Le va a costar su dinero Y borracho y cantinero Seguían pidiendo y pidiendo Mariachis y cancioneros Los estaban divirtiendo Pero se sentía el ambiente Muy cerquita del infierno Gritó de pronto el borracho La vida no vale nada Y le dijo el cantinero Mi vida está asegurada Si vienes echando habladas Yo te contesto con bala Llegó borracho el borracho Los dos sacaron pistola Se cruzaron los balazos La gente corrió hecha bola Seguían sonando plomazos De pronto los dos cayeron Haciendo cruz con sus brazos Y borracho y cantinero Los dos se estaban muriendo Mariachis y cancioneros También salieron corriendo Y así acabaron dos vidas Por un mal entendimiento Te voy a dedicar otra canción A ver si me devuelves tu cariño Ya vengo de rezar una oración A ver si se compone mi destino Acuérdate que siempre te adoré No dejes que me pierda en mi pobreza Ya todo lo que tuve se me fue Si tú también te vas Me lleva la tristeza No dejes que me muera por tu amor Si tienes corazón Enséñalo y regresa Canta, canta, canta Que tu dicha es tanta Que hasta Dios te adora Canta, canta, canta Palomita blanca Mientras mi alma llora Si quieres que me arranque el corazón Y ponga junto a ti mi sentimiento Espera, canta, canta, canta Espera que termine mi canción Tu sabes que yo cumplo un juramento Acuérdate que siempre te adoré No dejes que me pierda en mi pobreza Ya todo lo que tuve se me fue Si tú también te vas Me lleva la tristeza No dejes que me muera por tu amor Si tienes corazón Enséñalo y regresa Canta, canta, canta Que tu dicha es tanta Que hasta Dios te adora Canta, canta, canta Palomita blanca Mientras mi alma llora Por el día Que llegaste a mi vida Paloma querida Me puse a brindar Y al sentirme Un poquito tomado Pensando en tus labios Me dio por cantar Me sentí superior a cualquiera Y un puño de estrellas Te quise bajar Pero al ver Que ninguna alcanzaba Me dio tanta rabia Que quise llorar Y yo no sé Lo que valga mi vida Pero yo Te la quiero entregar Y yo no sé Si tu amor la reciba Pero yo Te la vengo a dejar Me encontraste en un negro camino Como un peregrino Sin rumbo y sin fe Y la luz Y la luz De tus ojos divinos Cambiaron mis penas Por dicha y placer Desde entonces Yo siento quererte Con todas las fuerzas Que el alma me da Desde entonces Desde entonces Paloma querida Mi pecho he cambiado Por un palomar Yo no sé Lo que valga mi vida Pero yo Te la quiero entregar Y yo no sé Si tu amor la reciba Pero yo Te la vengo a dejar Lo que valga mi vida Lo que valga mi vida Porque yo Lo que valga mi vida ды Me Cuidr Cuidr Lo que valga ella Lo que valga ella Tu amor la vary Yo no sé Yo no sé Lo que valga ella Música Deja que salga la luna, deja que se meta el sol Deja que caiga la noche, pa' que empiece nuestro amor Deja que las estrellitas, me llenen de inspiración Para decirte cositas, muy bonitas, corazón Yo sé que no hay en el mundo, amor como el que me das Y sé que noche con noche, va creciendo más y más Y sé que noche con noche, va creciendo más y más Cuando estoy entre tus brazos, siempre me pregunto yo Cuanto me debí el destino, que contigo me pagó Por eso es que ya mi vida, toda te la entrego a ti Tú que me diste en un beso, lo que nunca te pedí Yo sé que no hay en el mundo, amor como el que me das Y sé que noche con noche, va creciendo más y más Y sé que noche con noche, va creciendo más y más Deja que salga la luna Y sé que noche con noche, va creciendo más y más Ay amor mío, la mitad de mi copa dejé servida Por seguirte los pasos, no sé pa' qué Por poquito me cuesta mi pobre vida Tú ibas llena de dicha, no te importé A mitad del camino, te fui perdiendo Y a la luz de mi amor Y a la luz de una estrella, me regresé Agarré con las manos, mi sentimiento Y las penas amargas, me las tragué Ya perdí por tu amor, la mitad de mi orgullo Tú que vuelas tan alto, muy chiquito me ves Todo el mundo ya sabe, que soy tan tuyo Que mi alma y mi vida, te las puse a tus pies La mitad de mi copa quedó servida Regresé a la cantina, me la tomé Les pedí a los mariachis, las golondrinas Y empecé a preguntarle, por qué se fue La mitad de mi suerte, te la llevaste Ojalá y que te sirva, no sé con quién Que te den el cariño, que no encontraste Y unas lunas divinas, todas de miel Ya perdí por tu amor, la mitad de mi orgullo Tú que vuelas tan alto, muy chiquito me ves Todo el mundo ya sabe, que soy tan tuyo Que mi alma y mi vida, te las puse a tus pies Estoy en el rincón de una cantina Oyendo una canción que yo pedí Me están sirviendo ahorita mi tequila Ya va mi pensamiento rumbo a ti Yo sé que tu recuerdo es mi desgracia Y vengo aquí nomás a recordar Qué amargas son las cosas que nos pasan Cuando hay una mujer que paga más Quién no sabe en esta vida La traición tan conocida Que nos deja un mal amor Quién no llega a la cantina Exigiendo su tequila Y exigiendo su canción Me están sirviendo ya la del estribo Ahorita ya no sé si tengo fe Ahorita solamente ya les pido Que toquen otra vez La que se fue Quién no sabe en esta vida La traición tan conocida Que nos deja un mal amor Que nos deja un mal amor Quién no llega a la cantina Exigiendo su tequila Y exigiendo su canción Me están sirviendo su tequila Me están sirviendo ya la del estribo Y exigiendo su tequila Ahorita ya no sé si tengo fe Ahorita solamente ya les pido Que toquen otra vez Que toquen otra vez La que se fue La que se fue La que se fue Me equivoqué contigo Me equivoqué a lo macho Como muy pocas gentes Se habrán equivocado Te conocí en la iglesia Y te miré en silencio Por no turbar tu rezo Que para mí es sagrado Por tu carita buena Por tu mirada clara Por tantas otras cosas Hubiera yo jurado Pero qué triste realidad Me has ofrecido Qué decepción tan grande Haberte conocido Quién sabe Dios Por qué te puso en mi camino Me equivoqué contigo Me equivoqué contigo Como si no supiera Que las más grandes penas Las debo a mis amores Me equivoqué contigo Después de tantos años De tantas amarguras Y tantas decepciones Pero te hallé en la iglesia Y tu carita buena Me hizo formar de nuevo Un mundo de ilusiones Pero qué triste realidad Me has ofrecido Qué decepción tan grande Haberte conocido Quién sabe Dios Por qué te puso En mi camino Me equivoqué contigo Soy marino vivo errante Cruzo por los siete mar Y como soy navegante Vivo entre las tempestades Desafiando los peligros Que me dan los siete mares Cuando el mar está tranquilo Y hay estrellas en el cielo Entre penas y suspiros Le hablo a la mujer que quiero Y solo el mar me contesta Ya no llores marinero Me dicen el siete mares Porque ando de puerto en puerto Llevando conmigo mismo Un amor ya casi muerto Yo ya quisiera quedarme Suntito a mi gran cariño Pero esa no fue mi vida Navegar es mi destino Estrellita marinera Compañera de nosotros Qué noticia tienes hora De esa que me trae tan loco Si es que todavía me quiere Dímelo poquito a poco Olas altas, olas grandes Que me arrastran y me alejan Cuando anclemos en Tampico Quédense un ratito quietas Tan siquiera cuatro noches Si es que entienden mis tristezas Me dicen el siete mares Porque ando de puerto en puerto Llevando conmigo mismo Un amor ya casi muerto Yo ya quisiera quedarme Juntito a mi gran cariño Pero esa no fue mi vida Navegar es mi destino Dicen que soy el arrepentido Porque juré Porque juré no volver a amar Si me arrepiento de haber querido Es porque siempre tuve un rival Mi corazón Mi corazón tropezó en la vida Con un cariño quizá muy cruel Una mujer que me dio mentiras Penas y agravios con su querer Arrepentido de haber querido Arrepentido de haber querido Me voy de aquí Pero aunque vaya desconsolado Pero aunque vaya desconsolado Seré feliz Mi sentimiento Mi sentimiento se irá en el viento Con mi cantar Ya que pensando con la cabeza Pa' que llorar Una paloma voló del nido Tras la paloma iba un gábila Esa paloma fue mi cariño Y el que iba atrás Era mi rival Aunque maldigo mi mala estrella A nadie culpo de mi dolor Si me confié demasiado en ella Toda la culpa la tengo yo Arrepentido de haber querido Arrepentido de haber querido Me voy de aquí Pero aunque vaya desconsolado Seré feliz Mi sentimiento se irá en el viento Con mi cantar Y ya que pensando con la cabeza Pa' que llorar ¡Ah! 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 Este es el corrido del caballo blanco Que en un día domingo Que en un día domingo feliz arrancará Iba con la mira de llegar al norte Habiendo salido de Guadalajara Su noble jinete le quitó la rienda Le quitó la silla y se fue a puro pelo Cruzó como rayo tierras nayaritas Entre cerros verdes y lo azul del cielo A paso más lento llegó hasta Escuinapa Y por Culiacán ya se andaba quedando Cuentan que los mochis ya se iba cayendo Que llevaba todo el hocico sangrando Pero lo miraron pasar por Sonora Y el valle del Yaqui le dio su ternura Dicen que cogía va de la pata izquierda Y a pesar de todo siguió su aventura Llegó hasta Hermosío Siguió Pacaborca Y por Mexicali sintió que moría Subió paso a paso por la rumorosa Llegando a Tijuana con la luz de aldea Cumplida su hazaña se fue a Rosarito Y no quiso echarse hasta ver en Senado Y este fue el corrido del caballo blanco Que salió un domingo de Guadalajara Con la mitad del cariño que yo te tengo Podrán hacerte feliz Con la mitad de los besos que yo te daba La vida entera podrías vivir Con que te quieran tantito No más tantito Podrás salvar el dolor De no quedarte en el mundo Con mucha pena Con mucha angustia Con mucha angustia y pidiendo amor Pero sé que tú vas a pagar lo que debes Y me sabes debiendo tanto Que con todas las cosas que tienes No cubre la deuda que me está matando Me matas amor Me matas Con la mitad de mi vida Mi media copa Aquí me vengo a tomar Por esos años queridos Cuando en tus brazos Me fui enseñando a sufrir y amar Porque a pesar de tus cosas Que nunca sepas Lo que es un cielo sin sol Ya que a pesar de tu infamia A Dios le pido Te falte todo y te sobre amor Pero sé que tú vas a pagar lo que debes Y me sabes debiendo tanto Que con todas las cosas que tienes No cubre la deuda que me está matando Te vas porque yo quiero que te vayas A la hora que yo quiera te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta Porque quieras o no Yo soy tu dueño Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te beses en otros labios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientes que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Y me iré con el sol 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 cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Ya será diciembre, ya es año nuevo Paz y bendiciones vienen del cielo Déjame quererte más Déjame vivir contigo las últimas horas de esta noche buena Ya llegó la Navidad Ya llegó la madrugada Ya se va la noche con su luna llena Déjame quererte más Siente que este día divino Tú me quieres tanto como yo te quiero Siente que me das la vida Siente que te quema el alma Que te quema el alma mi calor sincero Qué bonita la mañana La mañana navideña Yo en tus brazos Tú en mi vida Qué bonito mi cariño Un cariño verdadero Sin maldad Sin maldad Y sin mentira Déjame quererte más Déjame cerrar tus ojos Y morder tus labios Mientras cae la nieve Piensa que se van los años Piensa que se van los años Que se va la vida Que se va diciembre Ya se va diciembre Ya es año nuevo Paz y bendiciones Tienen del cielo Paz y bendiciones